Ayer sucedió un hecho que si no fuera de la vida real, bien podría la Rosa de Guadalupe, o cómo se llaman esos programas, casos de familia, no, ¿cómo? ¿Era el de Silvia Pinal? Casos de la vida real. Eso, ese, Alejandro Rosas. Salieron a anunciar, ya saben cómo son en este gobierno. Ya llegamos a un acuerdo para la reparación del daño en el caso de Sofía y Esmeralda. Para quien no recuerde, Sofía y Esmeralda eran dos muchachitas. Estaban muy ilusionadas porque a sus 17 y 23 años, medias hermanas, 17 y 23 años, juntaron su dinerito y se iban a ver a una banda de rock. Llegaron en la noche acompañadas por su padrastro, padre de una de las muchachitas. Cayeron en una coladera, que no tenía tapa. Al ver que una de ellas cayó la hermana, media hermana, ni lo pensó, se aventó para tratar de rescatarla. No pudieron, ante la desesperación del hombre que vio todo y que también quiso actuar, no pudo. No pudieron hacer nada, ahí perdieron la vida. Bueno, pues ya tiene meses esto. Y la familia estaba pidiendo ayuda, reparación del daño, en fin, justicia. Nada más justicia. ¿Qué es lo básico? Pues nada y nada. Y salieron ayer. Ya, llegamos a un acuerdo y los inscribimos a un programa que tenemos de víctimas y les vamos a dar apoyo. Y se les va a dar un recurso económico. Y es más, aguas de la Ciudad de México que son los encargados de las coladeras. Ya también sacó de su bolso un dinero y se los dio. Todos aplaudieron. Qué bueno que por fin a tres meses del accidente se arreglara el asunto. Salió la mamá y dijo. No me. Hagan reír. No han arreglado nada conmigo. Hachis. Y entonces, pues ya vino el papá. Sí, dijo la mamá. Ese con el que se arreglaron y el que les aceptó el dinero y el que firmó, es el papá biológico. Que hace 15 años que no sabíamos de él. Fíjense qué tragedia en todo esto. El papá le había valido eso. Las hijas. Las dejó. Dejó a la mujer con dos hijas. Ella se consiguió un nuevo. Una nueva pareja. Tuvo una hija más con él. Y el hombre adoptó a las otras como suyas. Lo querían. Las quería. E hicieron su vida. El biológico. Se desapareció. Pero ahora que supo de la tragedia. No está muy claro. Si las autoridades inútiles. Lo localizaron. Y le ofrecieron llegar a un acuerdo. O si él se acercó. El caso es que él recibió el apoyo. Y la mamá que es la que está pidiendo justicia y que las tenía y que sufrieron. En realidad, chiflando en la loma, Alejandro. Pero es la falta de respeto y de sensibilidad. Porque por salir del paso, no ve a nosotros. El gobierno ya lo hicimos para empezar. Lo hicieron muy tarde. Perdón. No te pides en... Alejandro, disculpa que hables mientras te interrumpo. Pero es que lo quisieron hacer muy tarde. Y déjame agregarte en lo oscurito. En lo oscurito. Y además, sin el cuidado, sin ver cuáles son las circunstancias, sin ver quién es... O sea, a las primeras de cambio, todo por salir con la fotografía de... Ya lo logramos. Miren, sí, somos un gobierno que apoya. No. Todo mal desde las coladeras abiertas. Hasta este momento, todo mal. Ese es el desinterés que tienen los gobiernos por la ciudadanía, por la gente, por la gente que realmente importa. Pero están tan metidos y enfocados en la cuestión política y electoral y todo, que hacen torpeza tras torpeza tras torpeza. Es increíble, es indignante, es verdaderamente oprobioso que el gobierno se comporte de esa manera. Y al final, las víctimas siguen siendo las víctimas siempre. Es el autoensalzamiento permanente. Siempre. Siempre somos maravillosos. Somos peor que Gordolfo Gelatino. Es terrible el grado de autosuficiencia y de narcisismo que tiene el actual gobierno. Y es que este incidente en cualquier otro país, con un mínimo de decencia jurídica, hubiera sido una demanda por daños de millones, decenas de decenas de millones, hubiera cimbrado a la sociedad. Pero aquí no. Aquí es simplemente un recurso más para presentarse como los salvadores del mundo. La mamá de las muchachas dice, venimos a aclarar que nosotros no hemos realizado ningún acuerdo reparatorio. Porque el gobierno de la Ciudad de México y el titular de SEAVI, mañosamente buscaron al padre de mis hijas, quien nos abandonó desde hace más de 15 años y que jamás se hizo cargo de ellas, y que estaba demandado porque nunca dio ninguna pensión alimentiza para ellas. Pero el deslinde fue porque el gobierno anunció que el padre firmó un acuerdo reparatorio con el gobierno y con el sistema de aguas de la Ciudad de México. El propio encargado de la Fiscalía, Ulises Lara, dice, el acuerdo se llevó en una sesión que tuvimos las autoridades y la familia, donde acudieron apoderados del sistema de agua, y se dio cumplimiento inmediato, con lo que el padre de las víctimas se dio por satisfecho y se aprobó su cumplimiento. ¿Qué clase de autoridades tenemos que no verifican los datos? Porque no hay un lugar donde veas, este está demandado, no ha dado pensión. Sí, hay, Manuel. Porque no quisieron llevar a la mamá para que no les hiciera un escándalo, diciéndoles, esto que están ofreciendo es indigno, como dice Mario, porque en cualquier otro lugar... ¡Picoca! ...les hubieran sacado un ojo de la cara al gobierno por esto, porque permea... Sí, claro. Me acaba de decir una chamaca, ay, desde que me platicaron eso de las coladeras, me dan miedo, Dora. Por supuesto, las coladeras en la vía pública en general, las banquetas en general, pero aquí el arreglo fue para pagar una menor indemnización. Sabían que la madre no se iba a conformar. Fue un arreglo de lo más cochino y de lo más manipulado. Yo no sé si buscaron al padre biológico. Yo no sé si el padre biológico se presentó. Lo que sí sé es que un muerto de hambre que abandona a sus hijas se va a conformar con cualquier limusna. Y fue lo que este hizo. Y el gobierno hizo el juego. Se lo permitió para no pagar lo que realmente era justo. ¿Se puede hacer algo legalmente? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y exigir que a la familia se le indemnice. No hay precio. No hay dinero que pague el precio de la pérdida de una hija. Pero encima de la pérdida, por un descuido, por la corrupción, por la falta de vigilancia, por lo que quieran, todavía victimizar más a la familia y burlarse de ella en un trato sucio y cochino, no es justo. Se pedía justicia y la injusticia sigue con ellos. Es un calvario esto, Agustín, para la mujer. En abogados, traslados, copias, presentarse, perder el tiempo. Sí, sí lo es. Es que es una tranza del gobierno. Es una torpeza, es un fraude, es una prepotencia. El gobierno de la Ciudad de México lo que hizo con estos ciudadanos es bastante denigrante. Por otro lado, ¿cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale el sueño de un par de adolescentes? Pero ¿cuánto vale la vida? ¿Qué bicoca les dan? Y con toda esa tranza y con esa peste del oscurito, para que no puedan siquiera mencionar públicamente la solución de un caso que en otra parte del mundo, sí, como dice Mario, estaría obligando por ética a los funcionarios a rechazar sus trabajos. Porque se estima, fíjate que se estima el valor de la vida productiva de cada una de las víctimas para un arreglo justo de esta naturaleza. ¿Cuánto van a ganar estas muchachas en una vida productiva? Exacto. Y que van a aportar desde luego a su unidad familiar. No al padre, pues el padre ni siquiera está presente, ¿no? Sino a su unidad familiar, a donde ellas residen. Y eso, pues son millones, millones de veras. ¿Ya el cuate agarró su dinero? Y no lo van a volver a ver ni de broma. Miserable.